¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Le tienes miedo a la tecnología? Todos nosotros hemos escuchado diversas locuras. Afirmaciones muy locas sobre la tecnología, ya sean noticias amarillistas, entre otros. Estos son algunos ejemplos. Que el movimiento antivacunas cada vez crece más y más porque las vacunas tienen chips. Otro ejemplo, que los celulares a lo largo del tiempo nos van a dañar el cerebro. Que cada vez más y más famosos están en contra de una tecnología, como el 5G. Sin embargo, todos estos conceptos son erróneos. Por ejemplo, la de las vacunas. Supongamos que esto es cierto. ¿Qué sucedería? Un enfermero agarra una jeringa, pero no vemos ningún chip. Esto quiere decir que estamos con una nanotecnología de punta que funciona eficientemente, que de alguna manera puede tomar datos en nosotros. Y no solamente eso. Sino que esta idea sería muy, muy costosa. Y por esta misma razón, no es viable. De igual manera, algo muy, muy común que van a escuchar todos los días es la radiación. No, no, no. Los dispositivos son muy peligrosos para nosotros. Nos pueden hacer daño. Pero para esto hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que existen dos tipos de radiación. Y no todas son peligrosas. Por ejemplo, en este momento todos estamos emitiendo calor. Esta es radiación térmica y no necesariamente sea peligrosa. Y segundo, es que existen dos tipos de radiación. La ionizante y la no ionizante. La que sí es peligrosa para nosotros es la ionizante. ¿Qué nos puede hacer? Bueno, puede causar cambios químicos, mutaciones, puede dañar nuestro ADN y mucho más. Pero la que todos nuestros dispositivos utilizan día a día es de baja frecuencia. ¿Qué significa? Nuestro segundo punto. Tenemos protocolos de seguridad. Supongamos que tenemos un rango en donde la radiación es segura para nosotros. Este rango está aquí. Y los dispositivos que todos usamos están aquí. Significa que son muy seguros. Pero aún así, aunque suba, estarán dentro del rango y no nos van a hacer daño a largo plazo. De igual manera pasa con nuevas tecnologías. Así como el 5G. Esta solamente busca mejorar nuestra experiencia de usuario. Ya sea mejorando la velocidad del Internet, de descarga y de subida, entre otros. Y mi favorita. Las personas creen que vamos a ser reemplazados. Un robot va a ocupar mi trabajo. Mi trabajo no va a existir de aquí a 15 años. Pero lo que las personas no notan es que realmente somos irreemplazables. Nosotros sentimos amor, empatía. Podemos dar una opinión. Un software nunca, nunca va a ser ni más ni menos de lo que tú le has pedido. Imaginemos una calculadora. Tú pones una suma. Dos más dos, cuatro. Tres por tres, nueve. Ni más, ni menos. No hay un informe. No hay una queja. No hay nada. Pero sí hay algo muy, muy fácil de reemplazar. Y son nuestras acciones. Si es que tu trabajo es copiar datos de tabla A a tabla B, un software lo puede hacer muchísimo mejor que tú. Y más rápido. Sin cansarse. Sin pedir vacaciones. Sin pedir aumento. Entonces, no es una competencia con la tecnología. Porque estaríamos en desventaja. Perderíamos. Pero esta relación es unilateral. Nosotros podemos usar a la tecnología. Y ella, no a nosotros. Y junto con esto vienen muchas herramientas. Supongamos que tú tienes un trabajo que hacer. Es un trabajo formal. Un grupo de trabajo que debe organizarse. Puedes usar WhatsApp. Sin embargo, esta herramienta no es formal. No es organizada. Solo es un chat. Para eso existen estas herramientas. Como Slack. Como Asana. Tienes un montón de información que debes organizar. Puedes tener una carpeta con archivos en tu computadora. O puedes usar Notion. Notion tiene carpetas libres. Tiene plantillas de especialistas. O puedes incluso subirla a Google Drive. En donde puedes tenerla en todos tus dispositivos. Y uno de mis ejemplos favoritos. Es que hoy en día todos los estudiantes deben organizarse. Y deben enviar diferentes tipos de documentos. ¿Y qué pasa? Pasa esto. Trabajo final. Trabajo final. Terminado. Corregido. Trabajo final. Final. A imprimir ahora sí. Uno, dos, tres. Cuando realmente estos estudiantes podrían ahorrarse todo este proceso. ¿Cómo? Utilizando los documentos de Google. Los documentos de Google te permiten editar un documento en tiempo real. Y te ahorras todo este embrollo de las versiones. Y puedes descargarlo de la manera que tú quieras. Si tú tienes un emprendimiento. Tienes una nueva empresa. Puedes organizarte en Excel. Ahí puedes poner tus tablas de clientes. Tus productos. Tus precios. O puedes usar opciones especializadas para ello. Para que tú puedas crecer. Como Salesforce. Salesforce es un software que te ayuda a poder organizar y a conectar con clientes. Tienes una cartera organizada. O tu gerente punto com. Que tiene herramientas de administración, de contabilidad, de finanzas. Y puedes crecer en un largo tiempo. Y no solamente en estas áreas. Existen muchas, muchas, muchas. Existen herramientas de gestión para abogados. De maquetación como Mockingbot. De contabilidad como Contasimple o Contasol. HubSpot para marketing. Remarkable para diseño. Process Sims Labs para procesos industriales. Y muchas, muchas más. Si ustedes quieren una opción tecnológica ahora. Literalmente están a un clic de Google. Herramientas tecnológicas para y su área. Tecnologías para y su área. Inteligencia artificial para y su área. Están a un clic de una mejor solución. Con esto podemos entender. De que realmente. Es más importante pensar. Esta es otra herramienta. Que me encanta. Se llama Monster Mash. Es una herramienta nueva de Google. Tú tienes que hacer un dibujo. La herramienta automáticamente te lo va a hacer en 3D. Y pones articulaciones. Y en 5 minutos puedes hacer una animación. Me he divertido por horas con este software. Y con el tiempo va a mejorar mucho, mucho más. Este es un ejemplo de cómo funciona. Los invito a probar este tipo de nuevas tecnologías. Esta se llama Monster Mash. Entonces, realmente es mucho más importante trabajar inteligentemente que trabajar con esfuerzo. Y ahora quiero que se imaginen una situación. Llegan a casa. Están muy cansados. Quieren cenar e irse a dormir. Van a la cocina y deciden hacerse una ensalada. ¿Qué harían? ¿Agarrarían los vegetales y los romperían con sus manos? ¿Con sus dientes, tal vez? ¿O usarían un cuchillo? ¿Quiénes usarían un cuchillo? La mayoría. Porque es lo lógico. Cuando pensamos en tecnología, no solamente nos referimos a software, a electrónica, o a soluciones de inteligencia artificial. Tecnología es algo tan simple y tan básico como un cuchillo. Como el fuego. Todo el mundo las utiliza. Pero el mundo cambia. Y nosotros también. Y tenemos que actualizar las herramientas que utilizamos. Y me dirás, genial. Genial, genial. Lo entiendo. ¿Puedo competir con el software? Porque puedo hacer mucho más. Tengo más que ofrecer. ¿Pero y la inteligencia artificial? Porque hay inteligencias artificiales que son mucho más inteligentes que sus propios creadores. La inteligencia artificial aprende, al igual que nosotros. Este es un ejemplo. Este es una inteligencia artificial que está aprendiendo a saltar. Esas son las primeras veces y las últimas. Y si las comparamos, cada vez lo hace mejor. Pero que la inteligencia artificial aprenda no es algo negativo para nosotros. Imagina que tienes al amigo más inteligente del salón y trabaja para ti. Eso es asombroso. Otro ejemplo está en Netflix. ¿Y Netflix por qué? Porque utiliza inteligencia artificial para recomendar contenido. Si tú ves cierto tipo de series, cierto tipo de películas, poco a poco Netflix te va a recomendar nuevo contenido. Si te gusta más el misterio que la acción, te va a mostrar una portada de misterio. Y no solamente esto, tú puedes decirme genial. Pero yo no sé programar. Yo no soy ingeniero. ¿Cómo yo voy a utilizar la inteligencia artificial? Bueno, existen herramientas cada vez más increíbles hoy en día. Esta es una de ellas. Se llama OpenAI y es una empresa de inteligencia artificial sin fines de lucro. Hay personas que han hecho cosas increíbles sin una sola línea de código gracias a OpenAI. Este es un ejemplo muy, muy simple. Una persona utilizó esta tecnología en Excel. Automáticamente generaba encabezados publicitarios para empresas. Otro ejemplo muy, muy increíble que se hizo viral en Twitter. Un usuario decidió utilizar esta inteligencia artificial para crear botones. La programación web es muy amplia. Y se necesita conocimiento de programación en JavaScript, en C++, en HTML. Y esta persona lo hizo con una oración. Escribió, quiero un botón que se parezca una sandía. Y se generó. Escribió, quiero un botón que tenga el color del cabello de Donald Trump. Y ese color medio naranja raro se generó. Entonces poco a poco existen tecnologías a nuestra disposición en donde no necesitamos conocer de programación. Y muchos, muchos ejemplos más. Tú agarras un tema, un tópico y empiezas a desarrollarlo. La inteligencia artificial lo hace por ti. En unos segundos. Estamos hablando de informes redactados completos en donde se pueden hacer videos. Y si algo que quiero que se queden de esta charla son tres pasos. Que busquen o encuentren tecnología y se enriquezcan de ella. Si es una noticia, pregunten por qué. ¿Es posible? ¿Cómo? Si es que es una nueva tecnología, ¿la puedo usar? ¿Le puede servir a alguien? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo la voy a aplicar? La cuestionan. Y a partir de ahí sacan conclusiones. O la utilizan. Entonces repasemos. Buscar, encontrar tecnología. Me informo sobre ella. La utilizo y saco conclusiones. La utilizo. ¿Por qué? Pues, porque la tecnología es una herramienta. Y solamente sirve si está en nuestras manos. Gracias. Aplausos. Aplausos.